Música Remadores, una nueva semana llegando a sus hogares, llegando a su carro, llegando a su cocina, llegando a su sala Que bonito poder compartir con ustedes, que bonito que en los próximos 30 minutos usted deja de remar para estar junto a nosotros disfrutando, riéndose La verdad es que es una bendición poder escuchar todos sus comentarios cuando nos escriben, cuando nos dejan esos likes, cuando se suscriban a nuestro canal Que aprovecho para invitarles a que vayan a nuestro canal de YouTube como Influenza, no se suscribe, prende la campanita para que esté al tanto de todo, 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 todo el contenido que estamos lanzando Es bien importante que haga eso, pero también sabe que es bien importante a toda esa gente que nos escucha a través de Radio Paz y de Católica Springfield Que si usted de casualidad todavía no ha comprado sus medias de laico casual shop Es el momento, ya pasaron los padres y ahora usted dice, mira que yo voy a regalar a mi familia, a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, a su novio, a su novia Unas medias de laico casual shop, que lo más brutal es que usted puede hacer matching, puede comprar uno para usted y uno para su amigo, para su mamá, para su papá Usted busca con quien las combina, pero llévese sus medias de laico casual shop, quienes nos auspician este programa, búsquenlo en todas las redes sociales como laico casual shop O si de casualidad no pudo apuntar el nombre, puede ir a nuestras redes de Influenzando y créame que va a encontrar el link que lo lleve directamente a la colección Influenzando Recuerda que si su compra es de 50 dólares o más, se lleva free shipping y usted tiene el mejor especial que le puedo dar Y mira, hoy, hoy tengo aquí las medias de aguacate, estas son de mis favoritas Si usted nos está viendo, usted va a decir, ah, qué medias tan bonitas Pues si usted las quiere, tiene que ir a laico casual para que se lleve su par de medias de aguacate Y pueda estar bien, bien in en su comunidad y con su grupo Habiendo dicho eso, yo creo que yo no me he presentado, pero por aquí ya fue Influenzando Y hoy tengo grandes invitados, tengo grandes amistades Algunos lo he conozcado hace un tiempito, otros solamente hemos interactuado por mensajes Pero hoy está con nosotros, Paola de Hechos de Energía, María Anely y Padre Ronnie, que es la que hay ¡Bien! 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 Mira, oye, estas intro, yo estaba fatigado, créanme, yo estaba fatigado Yo anda para ir cara cuando me presenta a esta familia, yo voy a estar aquí pasando las de Caín Pero qué bueno estar con ustedes, mira cómo están, ¿también? Están muy bien, viendo los aguacates eso ahí No, los vi ririéndose, mira, para la gente que nos está escuchando Tú le puedes decir esto O sea, los padres, hay que regalarles unas a Padre Ronnie Padre Ronnie, bendito, o sea, aquí Estamos mirando ahí, va a ver cuál Está vendiendo como a... ¿Cómo a nosotros que nos va a poner el club? Adiós, cara Padre, bueno, yo estoy en el programa, supone que por lo menos me regalen unas a mí Por estar en el programa Muy bien, muy bien Mira, para poner un poquito en contexto a la gente que no ha escuchado a través de Católica Springfield Y de Radio Paz Paola Chos de Energía Ya ha estado con nosotros anteriormente Influencer, creadora de contenido, motivadora Pero María Anelia es su mamá María Anelia, ¿puedes dar un poquito de contexto? Yo espero no haberle cambiado el nombre Pero, ¿qué usted se dedicaba a hacer en su comunidad? ¿O qué hace todavía para que la gente se vea un poquito? ¿Por qué estamos aquí como una profesional? Bueno, en lo personal, a nivel también de iglesia Pues trabajo en el gobierno de Puerto Rico Así que llevo 28 años ahí Y a nivel de iglesia, pues he sido servidora por muchísimos años En la parroquia de Padre Ronnie Algarín He trabajado con la Pastoral de las Artes Dirigido el Ministerio de Danza por 10 años Catequista, nada, servidora Ahí siempre caminando de la mano del Señor Y trabajando Súper, y Padre Ronnie Así que vengo del trabajo, así que un poquito cansadita Pero aquí estamos Sacando el tiempo para este programazo que vamos a tener Mira, y Padre Ronnie, para la gente que nos está escuchando Que digan, mira, qué padre tan cool Voy para su comunidad a visitarlo Cuéntanos cuál es su comunidad ¿Dónde lo podemos visitar? Vamos a ver si soy cool Estoy en mi día libre Sacando este espacio Porque los influencers Pues me están llevando a la delantera Y tengo que trabajar con ellos Porque inspiran Los influencers inspiran Sobre todo ustedes Que siempre los admiro Estoy como vicario de Pastoral De la Arquidiócesis de San Juan Estoy de párroco en San Felipe Apóstol Y de administrador parroquial En la parroquia San Juan de Dios Ambas parroquias en Carolina Súper Ahí está El padre dijo eso Que tenía que estar aquí Yo estoy un media tour de momento Está con nosotros aquí Claro Pero qué bueno Qué bueno poder Que esté con nosotros Y que saque el tiempo Para estar con nosotros Yo creo que es bien valioso Para tantos jóvenes Que nos pueden estar viendo O escuchando Que quizás el lote Que están dispuestos A estar en estos espacios Y a hablar con nosotros Así que le agradecemos A usted Y le agradecemos a María Y a Chutenecia Que ya lleva aquí Como 10 programas De momento En los últimos meses Ya 10 programas Empezamos una Y ahora llevamos 20 Sí, sí Mira Pues ok Vamos a lo que vinimos Señoras y señores Hace una semana atrás Ocurrió un tema Bien, bien, bien peculiar Con un gran amigo Anthony De la tienda de Promesa Altima También Que surgió esto Y yo tuve una llamada Muy peculiar De alguien diciendo Mira, de verdad Que yo quiero opinar De ese tema Y pues claro Que aquí está el lugar Para que todo el mundo Hable con nosotros Y más cuando son profesionales Así que Voy a ponerle el clip Para que la gente Tenga un poquito de contexto De qué fue lo que ocurrió Y luego escucho reaccionar Así que voy a darle play Y a la gente Que nos está escuchando Por el radio Pues lo va a poder escuchar Y si nos está viendo A través de YouTube Pues también puede ver Lo que ocurre Así que vamos allá Canciones que no son Católicas Que no está mal Que no está mal Eso Pero Para dentro de la iglesia Ahí te tengo que decir Que no es el espacio Bueno Yo creo que Yo creo Yo creo Que empecé Yo empecé Es que la letra No está pensada Estamos volviendo a lo mismo La letra no está pensada Para lo que nosotros hacemos Si fuera Si fuera que Estuviéramos haciendo Este Una Es más Ni para la caravana Del resucitado ¿Por qué? Por el hecho De que existen Artistas católicos Que crean Música buena Y de calidad Y que podemos utilizar Para evangelizar Y para danzar Exacto Tú puedes Si lo que te gusta Es el tempo de la otra Busca un tempo Que tenga Un artista católico Por favor No utilicen Las canciones Que no son católicas Para danzarla En la parroquia católica Y el que Aquí estamos Luego de eso Erick comentaba Que el que estaba En desacuerdo con él Pues que lo invitaba Al programa Así que Va Quiero escuchar Sus reacciones Quiero escuchar Reacciones De nuestra invitada De lujo Primero empezando Con María Cuéntanos Reacción Cuando Luego de haber Escuchado esto Yo te veo Como con notas María Yo no sé Si tú apuntaste Cosas O algo así Pero esto se ve Profesional Ok Levanto las manos Levanto los pies Hay que darle el break Segura Pero como yo Escuché a mi hermana Tan y tan apasionado Pues entra esa pasión En mí también Y obviamente pues Yo vi tanta Tan fuerte ¿No? Y entonces ahí Obviamente Está Anthony Es uno de mis De mis hijos Este De mis hermanos Y también Ha sido parte De nuestro ministerio Por mucho tiempo Y él trató de defender Quizás su punto No decir que estaba tan mal Pero pues Estaba la pasión Del otro hermano ahí Y yo por acá Tratando de hablar No podía Pero independientemente También dentro De estudiar Y ver lo que es La música protestante Y la música Quizás litúrgica O la música religiosa Y es un tema Bien amplio Bien amplio Así que Nada Dentro de Pues yo dije Sí Como él dijo El que quiera Pues aportar al tema Pues está invitado Y yo dije Ay pues Paola Estaba con Paola Escuchando ese día Y yo dije Pues yo me apunto Así que Bien importante María Antes de que continúe Que bien que lo dices Que cuando estamos grabando Como todo es tan rápido Tú no sabes ni qué hacer Así que Tanto para Antonio Como para él Tú estás ahí Espepitando Y tratando de pensar Algo rápido Que es bien difícil Así que Es posible Que incluso nosotros mismos En programas anteriores Hayamos dicho hasta disparate Y cuando digo disparate Es que como que tú estás hablando Ahí Y de momento tú dices Tía che Yo creo que yo pude No haber dicho eso Y quizás pues Puede haber sido el caso De Anthony O incluso de mí O de Eric En algún momento En otro programa Así que ¿Cuál es tu reacción Cuando escuchas Este El aspecto Del punto que trae Eric Cuando dice Que no se debería O que no se debe Danzar música protestante En algo católico? Pues mira Este Voy a comenzar Con algo Nada Dice la palabra En Marcos 9 Dice Marcos 9 38 Juan le dijo Maestro Vimos a uno Que expulsaba demonios En tu nombre Y tratamos de impedírselo Porque no nos sigue Y Jesús respondió No se lo impidan Aquel que hago un milagro En mi nombre No puede luego hablar mal De mí Quien no está contra nosotros Está a nuestro favor Quien les dé a beber Un vaso de agua En atención A que ustedes Pertenecen al Mesías Les aseguro Que no quedará Sin recompensa Palabra del Señor Y dentro de este caminar Son 10 años Y quizás un poquito más Dentro del ministerio De danza Litúrgico Nosotros Y ese fue El nombre Clave Para nosotros Porque Somos católicos Y no podemos salirnos De la liturgia De donde realmente Ahí se hace presente El Rey de Reyes Y ese es nuestro centro Eso es lo más importante Pero dentro de Y en esto que hablaba Hablaban de artistas También son Las artes Una línea bien finita Para todos Y más en lo que es la iglesia Porque un poquito más allá Un poquito más acá Nos podemos confundir De realmente el propósito Que tenemos Como artistas En la iglesia O en la fe Así que dentro de Hay muchas partes En la iglesia O en la liturgia Y dentro de El respetarla Y por eso entonces Aquí está Padre Ronnie Él nos fue enseñando En el camino Por eso es bien importante También Educarnos O dejarnos guiar Formarnos Inclusive por nuestros Párrocos O nuestros líderes O pastores Que le agradezco a Dios Que él siempre ha caminado Con nosotros Y tampoco es muy común Aunque hay muchísimos Pero no es muy común Ver un ministerio De danza En la iglesia católica Lo vemos más En la iglesia De los hermanos Este No católicos Así que Esto es un ministerio Que también va creciendo Esto es un ministerio Que se va adentrando Y se va formando ¿Qué canciones O qué no canciones Podemos nosotros Escuchar Cantar Y danzar En la liturgia? Pues eso es algo De mucho discernimiento Y es bien amplio Claro que sí Hay que ver Qué canción Quién la compuso Quién no la compuso Cuál es su letra Cuál es el contexto En qué momento Y el propósito Y el tiempo litúrgico Y hay mucho Dentro de todas las lecturas Y dentro de todos los estudios Hay muchos cantos O cánticos En nuestras liturgias De años De compositores O cantautores Protestantes Que la cantamos Como parte De nuestras liturgias Porque esto es historia Igual que de los católicos También los hermanos No católicos Las cantan Hay alabanzas Que nosotros tenemos Que entendemos nosotros Que son nuestras Y no es así También vemos Este Pues muchos cantautores Este No católicos Que han sido Bautizados Han sido Parte de nuestra iglesia Y en el momento De su vida Han ido Así que ¿De dónde sale Esa inspiración? Así que Dentro de igualmente Esta palabra Muchos de nuestros hermanos Son inspirados Son cristianos ¿Ok? Así que Siguen a mi mismo señor Simplemente Que no estamos iguales ¿No? Quizás ellos De una forma Les sirve O la adora No tienen que Dentro de sus cultos Y su manera de servirle Llenar otras cosas Nosotros no Así que Como dice Padre Ronnie Me pueden quitar Toda la Eucaristía Hasta ahí Yo no necesito Ni municiones Ni canciones Ni danzas Ni nada Para que él esté ahí No me lo quites a él Porque entonces No tenemos nada Así que Quizás aquí Y lo que más me preocupó Es lo tajante De yo rechazar Algo que yo tengo que Realmente darle Mucho más allá O de pensamiento Para en qué momento Quizás en unas siete palabras En un retiro En un avivamiento En muchas otras cosas Podemos escoger Quizás alguna canción Que me lleve Si ellos son más individualistas Que nosotros Pero a esa meditación Mía A después Como el padre Explicará En qué momento Danzamos Y cuál es el propósito Y qué canción Escogemos Cuál es Cómo nuestros músicos Católicos Podemos llegar a ese nivel También De estos hermanos Que quizás se desarrollan A otros niveles Qué canciones yo busco Cómo las medito Así que Como decía Anthony No es que esté mal Es cuando Y obviamente también El yo sentirme segura De mi catolicismo De mi fe Nada me va a cambiar Yo puedo escuchar A Alex Campo Yo puedo escuchar A muchas gente De otras denominaciones Y nada va a cambiar Mi fe Pero yo creo que son más light Tengo una pregunta ¿Verdad? Y no quiero sonarle De momento Como que bien exagerado Pero Porque yo En otras ocasiones anteriores Yo he hablado hasta Del tema de Bad Bunny Y pienso muchas veces Que es como que Puede pasar el carro por ahí De momento me hace el coro Pero Yo sigo creyendo mi fe O sea A mí eso no Va por el paso Pero No es esto En un punto peligroso Porque entonces Tú de momento Por ir a un ejemplo Bien exagerado Que haga una Algo que sea Una herejía Por dar un ejemplo Que tú lo haces Con buena intención En muchos casos Conocemos de herejía Que son personas Que estaban seguras De eso Pero No era como No era como Ellos pensaban que era No puede en algún momento Pasar que uno diga Mira Yo hice esto Que estaba mal Pero es que yo sigo Siendo católico O sea Te pregunto ¿No consideras Que es un peligro También pensar En ciertos momentos Como que así también? O sea Sé que el ejemplo Es exagerado Pero lo que quiero Lo que quiero Es para que alguien Lo debe estar pensando Y dice Bueno Definitivamente sí Tenemos que tener Mucho cuidado En la confusión Y eso lo hablamos En quizás Canciones que están Quizás más Como es que las conoce Mucha gente Canciones de hermanos No católicos Que han pegado O son grupos Famosos Gilson Hay mucha gente ¿No? O muchos grupos Que quizás yo la llevo En ese momento A la liturgia Y la gente puede entender Ah pues mira Si todos somos iguales Podemos entrar En un ecumenismo Erróneo Y entonces entender Que estamos igual O si pues mira Yo puedo también Compartir más allá Y ahí pues mi fe Si está más o menos Me pueden no arrebatar De donde realmente Yo pertenezco Claro que sí Por eso es Que en este caso Padre Ronnie Nos enseñó Desde el principio No todo Y creo que lo dice La palabra No todo me conviene ¿No? Así que no todo Es permitido Hay que ver Para qué la quieres Y por qué la quieres Por lo menos Nuestro ministerio Cada canción Él la verifica El tiempo Cada palabra Muchas veces ¿Por qué? Cuando ponemos una canción Católica Y son más las católicas Que las no católicas Créeme Este Se meditan Se verifican Se comparten Con el grupo Bíblicamente También vamos Y la verificamos Porque ahí entonces Podemos caer En lo que no es correcto ¿Qué nombre dice? ¿Qué nombre no dice? Una que se nos escape Un Jehová De lo que nosotros no Hablamos de Yahvé ¿No? Muchas cositas Donde yo sé Estoy clara y firme Pero puede confundir Inclusive hasta En un momento de debilidad Me puede también Debilitar a mí Así que Sí, hay que tener Mucho cuidado No es que no se pueda Pero hay que tener Mucho cuidado Porque hablaste de Bad Bunny Se supone que yo Aunque me sé el corito O no me sé el corito Si yo entro todo el tiempo A escuchar ese tipo de música También me puede afectar Así que tenemos que tener cuidado Sí, sí Pues puedo hablar de él Porque sé lo que Sé lo que yo quería decir En ese punto Que es que Esas personas Que componen esa música No tienen la misma La misma creencia Y cuando digo creencia Es la doctrina Que nosotros profesamos La hacen con otro pensamiento Que sí Es el mismo Dios Quizá en ciertos aspectos Y digo el mismo Dios En ciertos aspectos Porque sabemos Que hay diferencias De algunas cosas Que creemos Pero es real también Que tú no estás pensando En la Eucaristía Quizá estás haciendo Una canción Que sirve para adoración Pero no está hecha Para la Eucaristía Y es como Escoger una canción De Jesse Joy Que hay canciones bellísimas De Jesse Joy O de Pablo Alborán Que tú dices Esto yo lo puedo ponerle En la Eucaristía De Pablo Alborán Es solamente tú Que vea a Pablo Con la camisa provincia Que hace poco la puso Que me encanta esa canción Que me encanta esa canción Los que me conocen Saben que yo soy súper fan Pero permite En ciertos aspectos Que porque tengo una letra Que podría ser de adoración La utilicemos Quiero escuchar al padre Que me diga Su opinión sobre esto Y que nos dé otra perspectiva El tema de Eric Tiene mucho Una Una Lo que dice Tiene mucha razón En cuanto Hay que tener Mucho cuidado En la letra Nosotros estamos hablando Desde Puerto Rico Y obviamente En un mundo globalizado Las letras Se vuelven más Universales Yo en los años Noventa Pude haber tenido Experiencia En El Salvador Y eso era Prohibido Totalmente Poner una canción Protestante En esa línea Porque El que compuso Esa canción No está pensando En la Eucaristía En la misa En el culto propio Del católico Cuando comenzó El Ministerio de Danza Una de las cosas Que yo Le pedí al grupo Era precisamente Que tengan que ser Temas católicos No Pero es que No hay composiciones No hay muchas canciones Católicas Y ahí empezaron A descubrir La riqueza De nuestra iglesia Así que El primer punto Es que A veces Las excepciones Se convierten En La En la norma Del día Tú le das No pues está bien Escógete Una cualquier canción La que te inspire Y cuando viene a ver No te escogen Ninguna católica Porque se dejan llevar Por el ritmo Por la motivación Lo que le motiva Sin embargo Yo estoy con él Y de que Lo principal Es buscar Compositores Y lo dice La Sacrosanto En concilio En los números Hablando de la música Allá Sobre el número 114 El número 120 Algo Habla de De la importancia De compositores Que Creen Letras Inspiradas En el culto Y segundo Que hagan Composición Perdón Composiciones Que lo puedan Llevar a cabo Grandes coros Como cualquier Coro De una comunidad Que sea Motivacional O sea Que la Una a la asamblea Con lo que se está Celebrando Así que Lo Lo otro es Que muchas Como decía También Hay hermanos No católicos Que no son Católicos Porque se fueron A otra iglesia Pero en su Raíz Su formación Y cuando Hablamos de Un católico Hablamos de Una gama Un abanico De gente Que tiene Son eclécticos O sea Tienen Cosas muy Parecidas A la iglesia Católica Como pueden Que sea Más Como En la línea Pentecostal Que todo apartado Ver la iglesia Católica Pues algo Casi ver Un enemigo Así que En el mundo Cristiano Hay muchos Muy Empáticos Con la iglesia Católica Esto ha Cambiado Porque lo que Buscan es Centralizar su Predicación En el pastor Y no En la Eucaristía Misma Ahí es donde Yo me fundamento De que Mire Cuántos Laicos Hay que son Mejores Predicadores Que un Sacerdote Pero El de la Unción Es el Sacerdote Cuánta Cuánta Música Buena Air Acondicionado Buen Parking Hay en Algunas Iglesias Pero lo Importante Sigue siendo La Eucaristía Así que La centralidad De nuestro Culto Nos hace Sobre todo Rendirnos Al maestro No Hacer rendir La Eucaristía A lo que Cada cual Compone A lo que Cada cual Se invente En la misa Sí Pero yo creo Es bien Cierto Pero Pienso También Que No es Como que Si uno Escucha Cualquier Música Romántica Por seguir El ejemplo En tu Playlist Normal De que Estaba por ahí Me prendo el carro Y pongo A Tomy Torre A Cani García Que se yo Yo creo que No hay problema Ahí Algunos Que tengan En tu Playlist Una canción Pues quizás De alguien No católico Pero yo creo Que el punto Aquí De Como que Donde Empieza el trance Es como que Cuando estoy En la iglesia Católica ¿Por qué No buscar Una gama De todos Los artistas Católicos Que existen Que definitivamente Va a haber una canción O sea Obligatoriamente Va a haber una canción Que va a pegar Para el momento Entonces yo creo Que ahí es que viene El problema Y digo el problema Entre comillas De que ¿Por qué no usamos Nuestra propia música? Si tenemos a alguien Que se esforza igual Y que sabemos Que hoy Cada play De cada YouTube De Spotify O de donde sea Le genera algún ingreso Extra A nuestros cantantes Que ese es otro punto Que quizás No lo tocamos La otra vez Pero que es importante ¿Cómo estamos Ayudándolos De nosotros? Bueno Ahí lo que es No No estamos Diabolizando ¿Verdad? Otros compositores Estamos separando Lo que es La liturgia O el culto católico Claro Y lo que es El ambiente comercial O O la gama De música Que inspira Y nos ayuda Inclusive En nuestra vida espiritual Por ejemplo Pasó el día De los padres Un hit parade Que no es Ni compositor Yo no sé Ni quién Viejo Mi querido viejo Eso no tiene Nada que ver Con la liturgia Pero es un detalle En una celebración Propia De ese fin de semana Que Una música secular Se puso ahí En muchas ocasiones Tony Croato Creo en Dios Eso no es El credo De la liturgia Entonces En muchas parroquias Lo Lo utilizan Y ahí es donde Pues Lo litúrgico Lo cambiamos Por un 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 Creo en Dios Que no es el credo Porque Es una letra Bonita Y Ahí es donde hay que hacer Un estudio de la riqueza Eso también se llama Inculturación Ver la riqueza Propia De Puerto Rico De De nuestros instrumentos Uno no va a cantar Una música gregoriana Con guitarra Maraca Tambores Bonga Batería Son los instrumentos Propios Verso Lo que es propio De la iglesia O lo que siempre va a seguir Siendo primordial Es El órgano en la iglesia Y la música gregoriana Eso como solemnidad Eso no hay quien lo quite Pero en la liturgia Hay otro instrumento Otra finalidad Que es El de la Alabanza O Más de De Tiene otro Otro nombre Pero Es solemnidad Y avivamiento Realmente no es avivamiento Es otro nombre De integrar la comunidad A la Ah El aspecto celebrativo Y en Puerto Rico Muchas veces Hemos sido influenciados Mucho por la liturgia española Hasta que poco a poco Puerto Rico Ha ganado espacio En su guitarra En sus instrumentos Yo estoy en Carolina Aquí la percusión Los tambores Para algún obispo Pudiera sonar eso Mucho ruido Pero es que Carolina Hacia Fajardo Y todo El elemento afrontillano Está muy presente Entonces todo eso Hay que conocerlo Para comprender Lo que es el tema También de la inculturación La excepción No puede ser la norma Pero desde la norma Se pueden vivir Unos contextos Particulares En nuestras comunidades Me parece Ese aspecto es bien importante Paola no te escuchaba Yo como que quiero escuchar Por lo menos Ya estamos terminando Pero quiero escuchar a Paola Claro muchachos Estamos tranquilitos aquí Qué mejor Qué mejor Qué mejor los recursos aquí No, mira De mi parte La realidad Mami Bueno, Marianeli En este caso Que es mi mamá Para los que no sepan Nos ha ayudado Ha sido más de 10 años Directora en el ministerio Junto con el párroco ¿No? Padre Rony Nos ha ayudado A por lo menos A nosotros formar A los danzores Antony Que es parte Yo como en la parte Coreográfica Porque están las danzas ¿No? Y pues hay una persona Que lo monta también So Soy De las personas De las danzoras Que busco las canciones So yo soy esa personita Que busca las canciones Se las presenta A estos dos servidores Y ellos me dicen Si sí o si no Y en parte yo siento Que sí Al principio Puede que al principio Del ministerio Vamos a ponerlo Cuando llevamos Ya tres años Utilizamos Muchas canciones Cristianas no católicas Sí las utilizamos Y hasta dentro De la liturgia también Hasta que poco a poco Nos fueron formando Y el mismo párroco Dijo no Vamos entonces A buscar Y busquen De nuestra misma O sea Frutos de la iglesia Que los ayude Ustedes también Pero que vayan En contexto ¿No? Lo que tú estabas diciendo Y lo que decía Eric Pero Por mi parte Yo Pablo Acacio Hay Hay muchas canciones De los cristianos No católicos Que gustan Que son buenos Y que también sirven Para también Llevar una palabra Para danzar Y para alabar Que en el momento De la liturgia Misa Lo que a nosotros Nos identifica Como ministerio litúrgico El culto Se busca canciones católicas Por eso mismo Porque van directamente Al fin Con lo que nosotros Lo que se espera En la liturgia Pero en otras actividades Hemos utilizado Canciones Sí Hemos utilizado Canciones De los hermanos No cristianos No católicos En retiro En semana santa En un momento Que se yo De las siete palabras En caravanas ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijo Eric? En reflexiones En reflexiones Sí Porque La caravana De resucitador Ajá Porque por lo menos Yo Por eso soy yo Pablo Ocasio Ahí yo no estoy Faltando el respeto A nadie O sea Esto no es como Que tampoco lo veamos Falta el respeto Ya yo no soy católico No, no, no Es que Yo creo que hay Algo Siempre hay algo O sea Siempre hay un momento Para todo Y es saber utilizar Y en qué momento Utilizarlo Y cómo tú Obras con la palabra Qué es lo que dice La canción Eso es muy importante También Y creo que Lo que nos ha identificado Nosotros como ministerio Es la disciplina La formación Y el compromiso Que hemos tenido también Y nos ha ido Bastante bien Gracias a Dios Así que Si nos acercamos Si hablo con mami Si me acerco A dónde para herrarme Es porque hemos ayudado También a otros ministerios Y otros ministerios Nos han ayudado Nosotros Más sin embargo Un fun fact La persona Que nos dio El taller A nosotros El ministerio De danza litúrgico Osana De la parroquia San Felipe Apóstol Fue una hermana Cristiana No católica So Ella se nos acerca A nosotros Para formarnos Así que Yo creo que Esto va muy de la mano Y hay una línea Bien finita Que no nos podemos También caer En el fanatismo De esto 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 Y caer Como que en una cajita ¿No? De esto Es lo único que vale Pero también Es dejarnos llevar Como decía el padre Dejarnos instruir También el padre Siempre es el que tiene La última palabra El padre dice Esta canción sí Esta canción no Verla yéndonos no En las canciones de danza Pero es en todo En la parroquia El último que tiene Voz y voto Es el padre Si el padre dice sí Se dice sí Y se dice no Pues dice no Yo quería decirles también Dentro de lo que es el culto Y cuando Paula menciona Quizás en la liturgia Hemos utilizado Alguna canción Que otra Depende el tiempo litúrgico Y cuál es el fin O el propósito El padre explicará En qué momento Permite Y no es siempre Que nosotros dancemos ¿Ok? Y dentro del culto Si yo me voy a la música litúrgica Podemos poder ir a la música Y podemos ver música litúrgica Música religiosa Música sacra Canto popular sagrado O sea Hay diferentes tipos Y esto es bien amplio Así que si yo me fuera A lo litúrgico Son esos cánticos Que es el Anotados aquí Tenemos el gloria El credo El salmo La aleluya El ofertorio Esos son nuestros cantos En la liturgia Inclusive también Con nuestros coros Con los ministros de alabanza En esos momentos De la comunión Así que entramos En una reflexión Más personal También tenemos que tener Ese cuidado Así que no es solamente Para danzar Así que tenemos que tener Pues nada Ese estudio Esa formación continua Para nosotros saber En qué momento Cómo, cuándo y dónde Ok Este Y dentro de Pues nada Simplemente No cerrarnos Pero también Pero también estar aptos Para formarnos Y saber respetar Ese culto Esa liturgia Esa misa Y saber también Que nosotros Hay muchos coros O hay muchos ministerios Que se quedan quizás En sus parroquias O no conocemos Quizás Tanto que tenemos Tantas frutos O bendiciones Que tenemos Y son pocos Los que tenemos Que quizás Llegan a grabar CDs O llegan a ese nivel ¿No? Musical Para nosotros Podernos utilizar Así que también Son nuestros Cantautores O nuestros cantantes Artistas Que cantan ¿No? Valga la redundancia También todos Quizás pelear Y perseverar Por ser Lo mejor Para el Señor Y yo Yo creo que Es bien importante El aspecto Ese aspecto Que trae Y reconocer Yo Sigo pensando ¿Verdad? ¿Verdad? Aún conociendo Los puntos de ustedes Que aún En cosas Extracurriculares Pues llamarla De alguna forma Si hay posibilidad De incluir En un playlist Que todo el mundo Sea católico Yo creo que Yo estaría dispuesto A Y yo creo que Todos estamos de acuerdo Porque no es que Estemos aquí En que No hay que No, no Claro Yo creo que Nos vamos 100% Todos Pero que si En algún momento Lo pueda utilizar No es cuestión De escándalo O si no señalar O si no Obviamente Todo El cómo Cuando y dónde Dirigido por nuestros Pastores Nuestros sacerdotes O nuestros formadores Y saber para qué Y en qué momento Y cuál es mi población Y audiencia Eso es bien importante Quiero pasar con el padre Ahora antes de terminar Pero hay que recalcar También Que Ustedes tienen la bendición De que el padre Escucha o lee la letra Pero no siempre es así Lamentablemente Y terminamos en un retiro Escuchando que están hablando De algo que no es Lo que nosotros creemos ¿Verdad? Y quiero destacarlo Porque Gracias a Dios Que ustedes tienen esa bendición Pero no siempre es así Y pues Terminamos con personas Que no es que esté mal Que sean fans De otros De otros artistas Que no sean católicos Pero es como que uno dice Mano, qué pena Que conozcas todos los demás Y no puedas nombrar El tres de nosotros Eso es también Un ¿Verdad? Algo triste No es algo que Que hay que demonizarlo Pero es triste ¿Verdad? Que no conozcamos Los nuestros Padre Ya estamos corto de tiempo Pero Hemos hablado mucho De la música Porque quizás Fue el tema Compartido En cuanto a la danza Pero pasa igual Con la danza Uno no puede ser Una copia De una danza De un culto No católico Hay sus Y sus temas Importantes Pero yo traigo Un paño anaranjado Nadie en la iglesia católica Va a saber el significado Un paño anaranjado Por eso Ha tenido Que la danza Y yo voy en esa línea De formarse De acuerdo A Lo propio De la iglesia católica Para que entonces Le demos Un sentido En el contexto Lo del contexto Es muy importante Yo salía De una parranda Pascual De una guagua De un político Y yo Con el alba La estola Y la gente Me gritaba Cuatro años más Cuatro años más Por más que Iba con canciones Del resucitado Pero como era La guagua De un político Me gritaban Cuatro años más Obviamente La gente Vacilando Pero el ejemplo Del contexto De la guagua O el sonido Que lo Que lo comparan Con las caravanas políticas Una letra De Protestante De un evangélico Pues puede Confundir también Pero en la danza Tenemos que tener Lo que se llama Identidad El católico Tiene que tener Identidad propia Así es Mariana Y cuéntame Para finalizar Y cuéntame Hasta terminar Algo que te iba a decir Eso nos pasaba También mucho En los retiros Cuando yo tenía La edad de Paola Hola de ustedes En los retiros de jóvenes Y nos pasa mucho Que tratamos de coger La música secular O la que está pegada Y nos vamos Pues ya sea El género del rap O cualquier tipo de género Y empezar a formar Coritos cristianos Con ese ritmo O este Donde todo el mundo Conoce A dónde va Y aquí también Me cojo el ritmo Le pongo una letra cristiana Pero como quiera Lo que estoy pensando Es en qué A dónde yo voy El sitio donde baila El sitio donde jangueva Así que nosotros también Tenemos que tener cuidado En todas esas cosas Cuidado que en San Felipe Tenemos zamba Bachata Merengue Malsa De todos Tenemos anuncios Hasta para el kiosco Y se hace Se canta Y salen con unos ritmos Que hay Y nosotros decimos No Porque lo que piensan Es otra cosa Pero nos reímos Quizás por atraer Que eso es algo Que tenemos que tener cuidado Atraer al joven O aquel que no está Porque no todo el mundo Va al culto O a la misa Tratamos de atraerlos Erróneamente Y tenemos que tener cuidado También con eso Así que 100% católicos Católicos hoy Este Y trabajamos por lo nuestro Sin dejar De también Amar a los hermanos Que no lo es Y esas riquezas Y esos dones Que también Dios Le dio a aquellos Que no están conmigo También agarrarlos Y ojalá Y todos lleguemos a ser La iglesia de Cristo Así es Bueno Gracias por estar con nosotros Oye Esto estuvo Esto estuvo De hecho Hay que repetir Tenemos un tema Para otro Sí 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 Padre Leo Le excusamos Caramba Que estaba pendiente Pero le mandamos un abrazo Bueno ¿Dónde los podemos conseguir? Paola ¿Dónde los conseguimos? Al padre La red La red Facebook Instagram TikTok Twitter A mami Pues también En las redes sociales Conmigo Y a padres En San Felipe Apóstol y San Juan O en la arquidiócesa San Juan La oficina de pastoral Y allí estamos Para servir Escuchar Soy uno Pero la iglesia Somos todos Ahí es Bueno pues gracias Por estar con nosotros La gente que nos estuvo Sintonizando a través De Radio Paz De Católica Springfield Qué bueno poder Compartir con ustedes Es momento de Continuamos remando Sin antes Sin olvidarnos Que es momento De que usted Haga su orden De laico caso Al shop Que se lleve Su par de medias Y tenga las medias Más cool De toda su comunidad A eso fue todo por hoy Recuerda buscarnos En todas las redes sociales Como Influenzando Esta fue la conversación Que usted no tuvo Después de misa Y que nuestra misión Es siempre Hacer viral a Jesús Hasta la próxima semana ¡Suscríbete!